El colectivo 60.000 retoma la puesta en escena Anima Sola, estrenada en 2012 como el Premio Nacional de Dramaturgia, Víctor Hugo Rascón Banda, que tendrá su participación en el Centro Nacional de las Artes, en la Ciudad de México, con 12 funciones, del 31 de julio al 17 de agosto, los jueves y viernes a las 20 horas, sábados 19 horas y domingo a las 18 horas. Previo a las presentaciones del CENART, que tendrá un costo de 150 pesos, ofrecerán tres funciones en Morelia, jueves 24 de julio a las 18 horas, viernes 25 a las 20 horas y sábado 26 a las 19 horas, con una cooperación de 80 pesos, teniendo como sede el Foro La Ceiba, ubicado en Lacaz de Uruapa, número 307, Colonia Vasco de Quiroga. La obra michoacana de Alejandro Román, dirigida también por Fernando Ortiz, está basada en los feminicidios de Tijuana, Ciudad Juárez y la Sierra de Guerrero, en la que tres mujeres narran su historia antes de su cruel asesinato. Con información de Debbie Vega, Voz, María Cel Varela.